Quería decir algunas palabras acerca del video del Padre Santiago Martín que envié. Y lo hice porque me adhiero totalmente a sus palabras, a propósito de lo que recordábamos en este día, tenía 11 de febrero, 9 años de la renuncia, renuncia, también una renuncia de Benedicto XVI. Un día, un día triste, también lo decía el Padre, lo digo yo también, para mí fue de mucha amargura, no entendía, no entendía cómo nadie reaccionaba, cómo se lo tomaba como la cosa más, como incluso algunos decían, algún vidente, no, está viejito, entonces ya está, se fue. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Aquí ha habido cosas muy graves, muy muy graves, que están saliendo a la luz desde hace un tiempo y ahora especialmente. Ahora especialmente porque está este acoso a este Papa anciano, este Papa bueno, realmente bueno, humilde, por obispos, por laicos católicos de Alemania, pero no solo de Alemania, esta es la punta del iceberg, acusado incluso de mentiroso, de mentiroso por una reunión que ocurrió hace 42 años. A ver quién se acuerda de hace un año, de hace dos años, qué pasó, si tuvo la reunión o no la tuvo, hace 42 años, que él corrigió después, pero que no tenía nada de importante, pero de algo se tenían que agarrar, entonces se agarraron de cualquier cosa, de las cosas más ridículas. Ahora hay que ser muy malo, muy malo, incluso para creer en estas patrañas de esta gente, que no me cabe otro calificativo que miserables, son miserables, pero forman parte de este misterio de iniquidad, son agentes, que trabajan para esto, lo presentan como colaborador de la pederastia, él que fue el que más hizo por lejos contra toda esa infamia de la pederastia. Y ha escrito una carta donde manifiesta su dolor por las mentiras que se han lanzado contra él, que viene de un sector de la iglesia, cuya, como repito, punta de lanza, está en la iglesia alemana, pero va más allá de la iglesia alemana. Lo que pasa es que es cómodo porque estos están en total rebelión, son sismáticos. Cuando uno empieza a ver lo que están proponiendo, las diaconisas femeninas para llegar al sacerdocio femenino, cuando están diciendo que se debe haber sacerdotes homosexuales, cuando se dice que hay que quitar la homosexualidad como pecado, cuando se dice todas esas cosas, son estos. Ahora, y ahí están estos personajes, Marx, a favor de la ordenación de homosexuales, que estos sí que fueron, estos sí que fueron encubridores. Sin embargo, no, apuntar el dedo a quien, a quien molesta. Buscan por todos los medios a callarlo, desprestigiarlo, a callar su voz, desacreditar a quien el Señor ha tenido como su fiel servidor, defendiendo la fe y la sana doctrina. Él es y ha sido el baloarte de la verdadera iglesia contra el modernismo. Este modernismo para que todo vale, menos lo católico, claro. Todo vale porque vale toda herejía y que abjura de todo lo que es católico. Se están escuchando herejías tras herejías. Pero me quiero concentrar en la persona de Benedicto XVI, que ha defendido y sigue defendiendo, y por eso hay que callarlo, vituperarlo, enlodarlo. Ha defendido la tradición de la iglesia, ha defendido la verdadera iglesia, y la interpretación católica de la palabra de Dios. Recordemos la serie, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, que firmó como Joseph Ratzinger. Un hombre santo y un hombre sabio, nadie puede discutir que el enemigo, el enemigo con mayúsculas, Satanás, no lo puede soportar. Ellos tienen que hacer llegar hasta el fin de esos cometidos. Entonces, este hombre molesta, aún con su ancianidad, porque su sola presencia molesta, y porque puede decir algo. Lo quieren destruir. Lo quieren destruir. Y los que deben defenderlo callan. Puquísimos, como el carnal Müller, lo defienden. Entonces, esto también debe decir mucho. Ese silencio acusador, ensordecedor. Así que, bueno, pidamos por Benedicto XVI, pidamos porque la luz de la verdad se vaya manifestando a través de todo esto, para el que quiera ver, claro. Entonces, pidamos al Espíritu Santo para que ilumine a las personas, que dejen de ser robots, que alcancen la verdad que salva, que es Cristo. Porque donde está todo este engaño, Cristo no está. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.